El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el informe del plan de reconstrucción de inmuebles habitacionales y culturales, así como espacios educativos y de salud afectados por los sismos de 2017 y 2018. Estamos trabajando de manera coordinada con los gobiernos municipales, de manera muy especial con los gobiernos de los estados, con el gobierno de la ciudad, por la importancia que tiene la reconstrucción de monumentos históricos y la atención a todos los afectados por los sismos, se ha seguido atendiendo sus demandas, ayudando a las comunidades y ya hay presupuesto suficiente para continuar y terminar con este Programa Nacional de Reconstrucción, remarcó. De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, entre 2019 y 2020, el Programa Nacional de Reconstrucción se financió con más de 9 mil millones de pesos del presupuesto federal. Adicionalmente, los recursos de otros programas, y fundaciones sumaron 27 mil 875 millones de pesos para 54 mil 451 acciones, de las cuales el 91% se concluyeron y 9% están en proceso. Las obras se realizaron en 778 municipios de 10 estados, Oaxaca, Morelos, Puebla, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. Para 2021 se asignaron 1.800 millones de pesos del presupuesto federal al Programa Nacional de Reconstrucción. Junto con otras fuentes de financiamiento, se contará en total con 3 mil 578 millones de pesos para 7 mil 378 nuevas acciones, 462 de cultura, 6 de educación, 43 de salud y 6 mil 867 de vivienda. A través de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, se otorgaron 46 mil 461 apoyos directos para la reconstrucción de viviendas por un monto de 6 mil 787 millones de pesos. El 70% de los apoyos se destinaron para los casos de pérdida total o daños graves y el 30% para daños menores. Se espera terminar la reconstrucción en este rubro en 2022. Se han destinado 11 mil 284 millones de pesos para 6 mil 462 acciones de reconstrucción en planteles escolares. Más de 400 acciones han sido realizadas por los comités escolares de administración participativa, con la asistencia técnica del Instituto Nacional para la Infraestructura Física y Educativa, para la restauración de inmuebles con valor patrimonial a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección General de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura. Se han destinado a más de 5 mil 341 millones de pesos en 1.354 acciones realizadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud coordinan y llevan a cabo labores de reconstrucción de centros de salud y hospitales con un presupuesto de 4 mil 463 millones de pesos. Ya se concluyeron 174 acciones. El programa de reconstrucción también incluye la capacitación a técnicos y artesanos de las localidades. El subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, David Cervantes Paredo, detalló que el Plan Nacional de Reconstrucción ha generado 316 mil 924 empleos directos y 425 mil 258 indirectos. Indicó que el micrositio reconstruyendoesperanza.gov.mx concentra estos y otros datos con el propósito de transparentar el ejercicio de los recursos. La Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, precisó que el universo de bienes muebles e inmuebles culturales afectados consta de 3.061. Informó que en 2021 el total estará en proceso de restauración. En 2022, el 90% de los bienes serán entregados y restaurados y en 2023 el 99%. El 1% restante serán aquellos con daños graves que requieren más tiempo de reparación. En diciembre de 2018, la actual administración recibió un avance de 15% y con la puesta en marcha del Programa Nacional de Reconstrucción, el porcentaje ya es de 50.4%, con una inversión de 4.208 millones de pesos. La rehabilitación del patrimonio histórico ha generado 41.400 empleos especializados y al mismo tiempo se desarrollan capacidades al interior de las comunidades. La Secretaría destacó que la dependencia a su cargo coordina labores de prevención de daños a inmuebles culturales, tales el caso del Palacio de Bellas Artes y la Catedral Metropolitana. Reconoció el apoyo de las fundaciones Hart, Elum y Carlos Slim, la Universidad Roma III, los gobiernos de Hungría, Francia y Chile, la Unión Europea y la Unesco. Participaron en el informe la jefa de gobierno, Claudia Sheibon Pardo, los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y de Puebla, Miguel Barbosa Huerta y el director general del INAH, Diego Prieto Hernández. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.